Bienvenidos a un nuevo día de este calendario de Adviento sonoro y silencioso. Hoy vamos a hacer un instrumento. Que sí, que sí, un instrumento. Los cotidiáfanos son instrumentos musicales realizados con elementos y materiales que tenemos por casa. Es decir, que no tienes que comprar nada. Ya lo tienes todo. Y además, todo suena y todo vale. Yo solo te voy a dar unas pequeñas ideas para que sepas cómo ordenarlo. Aquí tienes el instrumento que toca hoy. Te dejo los materiales y la forma de prepararlo. Cuéntame cómo te ha quedado y cómo suena. Hasta mañana.